Excelente día amigos surpitales, bienvenidos nuevamente a mi canal. Después de un breve periodo de ausencia, de nuevo he publicado nada respecto a la electrónica. Volvemos a retomar otra vez el tema. Ahora en esta práctica vamos a explicar el funcionamiento del sensor de ultrasonido HC-SR04. Que es muy utilizado con arduino, inclusive hemos tenido sesiones con arduino anteriormente y que pueden consultar en mi canal. Así que los invito a verlos para aprender más sobre este sensor. El día de hoy vamos otra vez a explicar su funcionamiento, pero ahora lo vamos a aplicar al PIC 16F873 en lenguaje de ensamblador. Explicando su funcionamiento y la manera de llevar a cabo el sensor como un dispositivo para poder obtener la distancia a que se encuentra un objeto. Esta distancia, según la teoría que veremos, varía entre 3 centímetros y 3 metros. Una vez que hayamos explicado su funcionamiento, pasamos a la parte de su programación. En el cual vamos a realizar una práctica con el circuito electrónico. Para ver resultados en base a lo que nosotros hayamos programado con dicho dispositivo. No olviden suscribirse a mi canal. Espero que esta sesión les sirva como una introducción para poder utilizarlo en práctica posterior con un servo. Un servo que va a estar montado en otra práctica. Veremos el auto con PIC para poder detectar obstáculos y no efectuar ninguna colisión con dicho auto. Esto será en otras sesiones más adelante. Por lo pronto, sería todo. Espero que disfruten esta práctica. Hasta pronto, amigos subtítulos. Y comenzamos con la parte teórica. Comenzamos con la explicación teórica sobre el sensor ultrasonico HC-SR04. Su funcionamiento. El sensor se basa en medir el tiempo entre el envío y la gestión de un pulso tono de frecuencia elevada en el rango de 0.8 MHz a 3 MHz. Ultrasonido. Es decir, este es el rango del ultrasonido. De 0.8 MHz hasta 3 MHz. Que no es perceptible por el medio humano. El medio humano percibe frecuencias de 20 Hz hasta 20 kHz como máximo. A partir de que la velocidad del sonido es de 343 ms en condiciones de temperatura de 20 grados Celsius y 50% de humedad, presión atmosférica a nivel del mar, es la velocidad con que se desplaza el sonido. Es decir, 343 ms sobre segundo. Este sensor de ultrasonido presenta un rango de distancia sensible entre 3 cm y 3 m, con una precisión de 3 mm. Y su funcionamiento es transmitir por el pin TRIGG una señal de 10 microsegundos para iniciar el envío de la señal ultrasonica. Espera de adictar el eco mediante la detección del fin de la señal en alto, HIGH, recibida por el pin ECO. El sensor dispone de 4 pines. El pin VCC, que se debe conectar a una fuente de 5 volts. El pin TRIGG, que es el trigger responsable de enviar un pulso ultrasonico. Por tanto, se debe conectar a un pin de salida digital de la placa Arduino o del PIC. En este caso, el PIC, que vamos a hacer el uso del PIC. En esta práctica, la de Arduino ya la realizamos anteriormente. Puede consultar mi canal para ver su funcionamiento con Arduino. El pin ECO, su función es recibir el eco de ese pulso. Se debe conectar a un pin de entrada digital de la placa Arduino o del PIC, en este caso. Y la señal GND, que es la tierra de referencia. Es decir, tenemos aquí el pin VCC, que va a más 5 volts. El pin GND, que va a tierra, para que entre el funcionamiento el sensor. El pin TRIGG, que es el trigger de disparo del sensor. Y el pin ECO, que es el retorno de que ha sido detectado una presencia de un obstáculo a cierta distancia. Entre 3 centímetros y 3 metros. Aquí tenemos la figura real de lo que es el sensor HC-S04. Pero, ¿qué sucede internamente? Pues, una vez que el PIC genera un pulso de 10 microsegundos de ancho. Hace que entre en funcionamiento el sensor. Internamente, el sensor, al recibir este pin de trigger o de disparo. Lo que hace es generar 8 pulsos de una frecuencia de 40 kHz. Una vez que termina internamente las generaciones de ese pulso. Que duración es de 200 microsegundos. Por la frecuencia que se maneja de estos 8 pulsos. Entonces, el sensor genera el pulso ECO. Que tiene una duración terminada si no presenta un obstáculo. Pero, si esta señal ECO rebota un obstáculo. Entonces, regresa hacia el sensor. Y obtendremos la distancia a que se encuentra dicho obstáculo. Esta es la aplicación. Una vez que termina el pulso de disparo o el trigger. Que recibe el sensor de ultrasonido. Este genera una ráfaga de 8 pulsos de 40 kHz. Es decir, espera una espera de 200 microsegundos internamente. Antes de que la terminal ECO genera un pulso al estado 1. Mientras tanto, estará en estado 0. Bajo. Esperando rebotar en un obstáculo. Cuando el pulso le torna después de rebotar en el obstáculo. El pulso ECO pasa al estado 0. Bajo. Si no existe rebote. Entonces, después de un tiempo pasará al estado bajo. Listo para el siguiente disparo. Esta es la manera en que funciona el sensor. Ultrasonico. HC-SR04. Esto es, tomando en consideración la velocidad del sonido en condiciones normales de temperatura y presión. Que ya visualizamos. Que es de 343 metros por segundo. Vamos a convertirlo a microsegundos. Es decir, vamos a aplicar esta fórmula y vamos a obtener al final que se desplaza este sonido ultrasonico en 29.2 microsegundos por un centímetro. Es decir, cada centímetro va a tener una reacción de 29.2 microsegundos. Tomando en consideración la velocidad del sonido o del ultrasonido en este caso. En las sonidades de metros sobre segundo. Es decir, el sonido tarda 29.2 microsegundos en recorrer un centímetro. Por tanto, podemos obtener la distancia a partir del tiempo entre la emisión y recepción del pulso mediante la siguiente ecuación. Distancia de centímetro va a ser igual al tiempo de microsegundos entre 29.2 por 2. ¿Por qué por 2? Porque es el tiempo que rebota en el obstáculo y el tiempo que regresa. Por lo tanto, vamos a tener ahí una velocidad o una distancia o tiempo de 58 microsegundos de ida y vuelta. Es decir, vamos a tener una constante de 0.001712 por tiempo en microsegundos y sabemos la distancia en centímetros. Esta es la fórmula para poder encontrar a la distancia que se encuentra el obstáculo una vez que rebota el pulso de ultrasonico del eco en un obstáculo. Ahora, explicado de otra manera, a partir de la velocidad del sonido, 340 metros por segundo, vamos a encontrar esta situación, 340 metros por segundo, que equivale a 100 centímetros sobre un metro y 34.300 centímetros en un segundo. Por regla de tres, encontramos que 34.300 centímetros equivale a un segundo y X centímetros nos dará en 58.58 microsegundos, tomando consideración la ida y retorno. De esta manera que encontramos que la distancia que vamos a encontrar es dividiendo 34.300 centímetros por 58 microsegundos, entre un segundo nos da una distancia de 2 centímetros, es decir, ida y vuelta del pulso. A partir de esto, tenemos que el motivo de dividir por 2 el tiempo es porque hemos medido el tiempo que tarda el pulso en ir y volver, porque la distancia recorrida por el pulso es el doble de la que queremos medir. Aquí lo tenemos en la figura, se produce el pulso de eco, rebota un obstáculo y regresa. Por lo tanto, el tiempo va a ser igual a 2 por la distancia entre velocidad. Distancia va a ser igual a tiempo por velocidad entre 2. Esta es la explicación por qué tomamos en condición el doble, en medir la distancia en centímetros. Esta es la explicación de cómo funciona el sensor ultrasonico HC-SR4. Ahora pasamos al modo del timer 1 del PIC. ¿Por qué vamos a explicar este modo del timer 1 del PIC? Es porque en muchas ocasiones se utiliza este timer para encontrar la distancia a que se encuentre un obstáculo tomando el tiempo en este timer del PIC. Este timer, a diferencia del timer 0 del PIC, es un contador temporizador de 16 bits. El timer 0 y el timer 2 es de 8 bits. Aquí el timer 1 es de 16 bits. El conteo es realizado por dos registros de 8 bits. El TMR1H, que está en la dirección 0FH, que es la memoria del PIC. Y el TMR1L, que está en la dirección 0EH del PIC, en la página 0. Estos dos registros llevan el conteo de 16 bits del timer 1. Estos dos registros son tanto leibles como escribibles. Al par de registros TMR1H, TMR1L, lo denominamos por comunidad como si fueran un solo registro de 16 bits. Este es el registro del timer 1, TMR1. El registro TMR1 se incrementa desde 0.0.0.0.H hasta FFFH. Y en la siguiente cuenta se inicia en 0.0.0.0.0.H. Y así sucesivamente. Al reciclarse, se activa en alto la bandera TMR1IF, que se encuentra en el registro PIR1. Esta bandera se activa cada vez que llega a su cuenta máxima. Lo cual puede ser utilizada para generar una interrupción o bien para ser consultada por polero. Es decir, por consulta continua dentro del programa. En este método el timer 1 se incrementa. Si no se considera preescalador en cada ciclo de instrucción, para este cada ciclo de instrucción del PIC, va a ser de 1 microsegundo. Es decir, como la frecuencia de nuestro oscilador es de 4 MHz entre 4, nos da por lo tanto 1 microsegundo. Este modo se adiciona limpiando el bit TMR1CS del registro T1 con 1, bit 1. Aquí vamos a seleccionarlo. El pescador que se puede instalar entre el reloj de frecuencia de instrucción entre 4 y el registro TMR1, puede tener solo 1 de 4 valores. 1 a 1, 1 a 2, 1 a 4 y 1 a 8. Cuando es 1 a 1, pues, cada pulso equivale a 1 microsegundo. Mientras que 1 a 8, el conteo va a ser mucho más lento. El TMR1 también puede operar como contador. En este último caso, la entrada contada se toma la terminal externa RC0 del puerto C, que también tiene las señales T1 OSC o TIC1. Estas son las señales multiplicadas que encontramos en el bit 0 del puerto C. El registro T1 con el TMR1 también posee un bit para la habitación de establección. Este es el bit TMR1 ON, que está en el registro T1 con bit 0 y habilita en alto. Es decir, cuando nosotros queremos que comience con el conteo del TMR1, este bit lo colocamos en alto. Cuando queremos que pare, este bit debe estar en 0. El TMR1 posee una entrada interna de reset, el cual puede ser activado por uno de cualquiera de los módulos CCP, que tenemos para el control del TMR1. Descripción del principal registro relacionado con el TMR1 y todos los bits, excepto lo que tienen que ver con el modo contador. Aquí tenemos el bit 5 y 4. Son los bits T1CKPS1 y T1CKPS0. Bide selección del valor del divisor de frecuencia del preescalador. 1 a 1, divisor 1 entre 8. 1 a 0, divisor 1 entre 4. 0 a 1, divisor 1 entre 2. Y 0 a 0, divisor 1 entre 1. Para nuestro caso, vamos a utilizar el TMR1. El TMR1. Únicamente para tener un tiempo en el cual vamos a darle a la señal de rebote de la señal eco del sensor ultrasonico, para que detecte un obstáculo. Si después de ese tiempo no regresa, entonces entra a trabajar el TMR1, indicando que ya se pasó el tiempo y hay un sobreflujo. Y lo va a indicar que el obstáculo, o no hay obstáculo, en frente del sensor. Indicando que hay un desbordamiento y se encuentra el obstáculo fuera de rango. Es decir, según la teoría, una distancia mayor a 3 metros. Y vamos a utilizar, vuelvo a repetir, el preescalador de 1 a 1. Es decir, los bits 5 y 4 valen 0. Si seleccionamos cualquiera de estos 3, pues vamos a ver que no se va a originar un desbordamiento del TMR1. ¿Por qué? Porque ya entra a trabajar el tiempo que da el sensor, para decir que no hay obstáculos presentes. Y vamos a tener una lectura de tiempo mucho mayor. Por lo tanto, vamos a utilizar este pescador 0.0, divisor 1 a 1, para poder tener en cuenta el desbordamiento del timer 1 e indicar que el obstáculo está fuera de rango. Observación. La cuenta interna del pescador es limpiada cuando se hace una escritura o cualquiera de los registros TMR1H o TMR1L. Parte baja y parte alta del contador, del temporizador. Aquí tenemos los bits que tienen que ver con el registro T1CON. Tenemos los bits del pescador 5 y 4. Aquí tenemos el bit TMR1ON. Cuando vale 0, se encuentra parado el timer. Y cuando vale 1, comienza a contar el timer. Estos otros bits se utilizan como contador. Y no los tomamos sin cuenta para esta práctica. El bit 1, que acabo de mencionar, es el bit de selección de la fuente de reloj 1, modo contador, fuente de reloj terminal, RCT1ST1OS0, o T1CK1, que son la forma en que trabaja la terminal 0 del puerto C, en modo multiplexado. Y no lo vamos a utilizar como contador, sino como temporizador. Por lo tanto, no vamos a usar este bit. Va a valer 0 porque vamos a trabajar con modo temporizador. La fuente de reloj va a ser la fuente de oscilación, que es 4MHz entre 4. El bit 0, ya lo explicamos, ¿sí? Habilitación del timer 1, 1 habilita el timer 1, 0 deshabilita el timer 1. El registro PIE1, que es el registro de interrupciones 1. Este registro, vamos a utilizar el bit 0, para que nos avise de una interrupción cuando se origina un desbordamiento del timer 1. Aquí explicamos cada uno de ellos. Aquí, timer 1 y E, permiso de interrupción para el timer 1, que es el que nos interesa. Cuando hay un desbordamiento, podemos originar una interrupción. El timer 2 y E es para el timer 2. Lo mismo que el timer 1, pero para el timer 2. SCP-1 y E, permiso de interrupción para el módulo SCP-1, cuando se produce una captura de comparación, que ya lo hemos utilizado anteriormente para la señal PWM. SCP-1 y E, permiso de interrupción para la puerta serie síncrona, que no lo utilizamos. TX-1 y E, permiso de interrupción para la transmisión de la usar cuando el buffer se vacía. Este también lo utilizamos para la comunicación en serie, para este caso también lo vamos a utilizar. Debido a que transmitimos la distancia al puerto serie. RCE, permiso de interrupción para el autor de la usar cuando el buffer se llena. En caso de recepción, vamos a utilizarlo más adelante. Ya lo hemos utilizado con prácticas anteriores. Este bit de este registro. A-D-I-E, permiso de interrupción para el conversor analógico digital, realizaron la conversión. Este también ya lo utilizamos en la conversión analógica digital. Ya lo hemos visto en prácticas anteriores. PS-P-E, permiso de interrupción para la puerta para la esclava, realizaron la operación de lectura y escritura. Como en este caso, utilizamos la comunicación serie síncrona, pues está fuera de servicio para esta práctica. Pasamos con el registro PIR, PIR1, señalizador de interrupciones 1, que está en el mapa de memoria, en la dirección 0CH. Tenemos los bits PS-PIF, AD-IF, RC-IF, TX-IF, SS-P-IF, CC-P1-IF, TMR-2-IF y TMR-1-IF. Nosotros vamos a utilizarlo para, en este caso, el TMR-1-IF. ¿Qué es un cada uno de ellos? PS-PIF, señalizador de lectura y estructura en el puerto para el otro esclavo. Solo en los objetivos que lo posean. AD-IF, señalizador de fin de conversión analógica digital. Que también ya lo utilizamos en prácticas anteriores. RC-IF, señalizador de fin de interrupción, señalizador de fin de interrupción, señalizador de fin de interrupción en el módulo USAR-1. También ya lo utilizamos. T-X-IF, señalizador de fin de transmisión en el módulo USAR-1. SC-P-IF, señalizador de fin de interrupción o transmisión en el módulo MS-SP, transmisión paralelo. No lo utilizamos para esta práctica. C-CP-1-IF, señalizador de lectura o comparación del módulo C-CP-1. Este ya lo utilizamos para el módulo PWM. T-MR-2-IF, señalizador de igualdad del PR-2 con T-MR-2. También lo utilizamos para la generación de la señal PWM. En prácticas anteriores. Y ahora vamos a utilizar T-MR-1-IF, señalizador de desbordamiento del T-MR-1 con un SAVICE. Que ya se desbordó el T-MR-1 al no ver un obstáculo. El diagrama que vamos a utilizar para esta práctica. Aquí lo tenemos. Tenemos conectado nuestro sensor ultrasonico HCSR04 positivo. A 5V negativo a tierra. El pin ECO lo tendremos conectado en el pin del puerto B terminal 6. y el pin trigger lo tenemos conectado en el puerto B terminal 7. Utilizamos la transmisión serie para informar la distancia que se encuentra el obstáculo. Aquí tenemos nuestro módulo convertidor de RC-232C señal serie a USB para conectarlo a una computadora. Tenemos los circuitos que ya hemos explicado anteriormente. Aquí tenemos nuestro generador de 4 MHz el cristal de 4 MHz y aquí tenemos el circuito de Reset con su pulsador restrictivo para resetear nuestro PIC. Este es el diagrama que vamos a utilizar. Pasamos a la explicación del programa en el cual aquí tenemos la cabecera que hemos utilizado en prácticas anteriores. Es exactamente la misma. donde comentamos el tipo de procesador que utilizamos que es el 16F873A utilizamos el código hexadecimal como base incluimos la librería P16F873A y el procesador es el 16F873A los días de configuración son exactamente lo mismo que utilizamos en prácticas anteriores donde hacemos referencia a los celadores de cristal y los demás bits se encuentran en estado OFF estado de apagado nuestro programa comienza en la etiqueta INICIO cualquier tipo de reset o inicio del programa va a la etiqueta INICIO para este caso en esta práctica definimos el bit 6 del puerto B como la terminal conectada al pin ECO es decir va a ser definida como una entrada el bit 6 del puerto B mientras que el bit 7 del puerto B es una salida ahí va conectado el pin de la terminal trigger del sensor de ultrasonido y utilizamos para esto la directiva DEFINE para definir este nombre ENT ECO haciendo referencia al bit 6 del puerto B y SALT TRIK salida de disparo al bit 7 del puerto B a continuación tenemos un bloque comenzando en la dirección del mapa de memoria del PIC dirección 28H varias variables y finaliza con la instrucción ENCE fin de bloque ahí tenemos la variable DATO L que guarda la parte baja del timer 1 DATO H guarda la parte alta del timer 1 estos dos variables guardan el resultado del contenido del timer desde su inicio hasta que se para tenemos la variable TEMPO que se utiliza en una rutina de conversión la variable CONVER que también guarda el dato de regreso vías que se le suma para saber el código ASCII de cierta cantidad expresarla DIGIT1 y DIGIT2 de igual manera son variables utilizadas en la conversión LAZO y un bajo 200 RETARDO RUT y un bajo LAZO RUT y un bajo LAZO 2 son variables que utilizan en la rutina de RETARDO mientras que DATO guarda el dato serie que se ha enviado a el puerto serie para que sea visualizado en la computadora o en cualquier otro tipo de comunicación serie conteo conteo nos dice el número de veces de 59 microsegundos para atender la distancia en centímetros y CORREC verifica si timer está operando son las variables que utilizamos en el programa de esta práctica tenemos la rutina de RETARDO de 10 microsegundos la llamada CORREC consume dos ciclos de máquina este es lo que utilizamos para generar un RETARDO de 10 microsegundos la instrucción NOB 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 únicamente es consumo de tiempo cada una de ellas con el ciclo de un microsegundo RETARDO en el bajo 5 microsegundos es sin el caso de que en lugar de 10 requerimos 5 microsegundos entonces lo hacemos a partir de aquí de esta llamada de su rutina o si el RETARDO es de 4 microsegundos nada más pues a partir de aquí hacemos el llamado y culminamos con RETARDO es decir toda esta rutina nos sirve para generar un RETARDO de 10 microsegundos 5 microsegundos o 4 microsegundos según lo que requeramos lo que requeramos en el programa de un segundo en el cual utilizamos varios bucles para poder consumir el tiempo de un segundo esta la requerimos para hacer una pausa en el cual logremos ver la visualización de un mensaje y para eso utilizamos la variable RETARDO que guarda el valor 33 cargado previamente en el registro de trabajo después cargamos el valor del registro de trabajo con 39 en decimal y lo guardamos en la variable RUTLAZO enseguida para el bucle más interno cargamos el valor decimal en la variable RUTLAZO 2 entonces este será el bucle más interno una vez que se consuma el bucle más interno entonces vamos otra vez a ir al bucle que se encuentra en medio y volvemos otra vez al bucle más interno una vez que termina el bucle de en medio pasamos al bucle externo y repetimos la secuencia de tal manera que esta rutina que consta de 3 bucles o lazos va a consumir un segundo de tiempo esta rutina podemos repetir es rutina de un segundo de consumo de tiempo enseguida pasamos a la rutina de transmisión de datos serie colocamos el dato a transmitir lo enviamos a esta rutina donde encendemos el bit 0 que esta conectado a un led azul para acceder que haya actividad de transmisión serie lo encendemos después limpiamos la bandera de transmisión para poder tenerla vacía una vez que termine la transmisión la tengamos dispuesta otra vez en el registro PIR1 esta bandera nos restaura la transmisión la interrupción de transmisión movemos el dato a transmitir al registro TXREC ahí lo depositamos para que sea lanzado al exterior del PIC vía serie pasamos al banco 1 para poder ahí acceder al bit TRMT del registro TXCTA que dice que si ya transmitió el bit perdón el byte que se encuentra en TXREC nos avisa si ya se transmitió o no mientras no se transmita vamos a estar esperando en este estado hasta que quede vacío el registro TXREC indicando que ya se transmitió mientras no se tramita aquí va a estar en este bucle o este lazo esperando que se tramita ese byte depositado en el registro TXREC una vez que se transmite entonces volvemos al banco cero para retornar a nuestro programa y termina la rutina de transmisión de datos esta rutina ya la hemos utilizado varias veces en prácticas anteriores del PIC cuando le damos energía al PIC o después de un reset entonces pasamos a el a la etiqueta inicio aquí tenemos el origen de nuestro programa y lo que hacemos es ir inmediatamente al banco 1 donde vamos a configurar varios registros con estas dos instrucciones estamos en el banco 1 ahí lo primero que hacemos es configurar el puerto B metemos el valor 40 hexadecimal que en binario es 0 1 0 0 y 4 ceros indicando que tenemos el bit 0 1 2 3 4 y 5 como salidas el bit 6 como entrada y el bit 7 como salida el bit 6 del puerto B lo utilizamos para recibir la señal eco de retorno de el sensor ultrasonico y el bit 7 es la salida para iniciar el sensor ultrasonico con el disparo de 10 microsegundos todo esto lo metemos por medio de la instrucción TRISB para configurar el puerto B de esta manera enseguida pasamos a configurar el puerto C con el valor 80 H que es 1 y 7 ceros es decir del bit 0 al 6 el puerto C serán salidas mientras que el bit 7 será entrada esto es estos dos bits el 7 y el 6 los utilizamos para la comunicación serie el bit 7 en la entrada que es caracteres recibidos por el puerto serie mientras que el bit 6 es transmisión vía serie lo configuramos de esta manera el puerto C con la instrucción TRISC y pasamos a configurar el puerto A metemos el valor 33 hexadecimal indicando que el bit 0 y 1 de ese puerto son entradas el 2 3 serán salidas bit 2 y bit 3 serán salidas el 4 y el 5 entradas para este caso el puerto A es una entrada analógica A1 A4 A5 entradas normales y tenemos A2 A3 salidas A3 el puerto A y 3 lo utilizamos como encendido de bit indicando que está ya operando lo configuramos de esa manera el puerto A configuramos el puerto serie metiendo el dato 00100100 al registro TX STA para configurarlo como puerto serial serie a una velocidad de 9600 vatios colocando el valor de decimal 25 en el registro SP BRG con esto lo configuramos a esa velocidad 9600 vatios nos pasamos al banco 0 para continuar con la configuración movemos o cargamos el registro de trabajo con el valor 100100100 100100 para seguir configurando la usar universal asíncrono asíncrono recepción transmisión eso significa usar y lo pasamos al registro R C STA para que tengamos recepción continua por el puerto C en caso de que requiramos recepción por el puerto 0 para esta práctica únicamente utilizaremos la transmisión pasamos a configurar las instrucciones colocando el valor binario 11 1 y 6 0 en el registro INTCOM para habilitación de interrupciones en general el RIT 7 para esto sirve y el 6 también lo utilizamos para dicha situación tener configuraciones en general de interrupciones como en este caso vamos a utilizar el timer 1 procedemos a configurarlo cargamos con el valor 00 y lo pasamos al registro T1CON y con eso tenemos que el bit 5 y 4 sirven para el preescalador 00 que nos indica que tenemos una escala de 1 a 1 es decir aquí va a ser el conteo cada microsegundo como ya explicamos anteriormente en la teoría después el bit 0 tenemos como inicio deshabilitado el temporizador para que esté en estado de parado cuando este bit el bit 0 pase a 1 entonces comienza el conteo del timer 1 y tenemos el bit 3 y el 2 en 0 debido a que estamos utilizando como temporizador el timer 1 no como contador en el caso del contador entonces aquí cambiamos esta configuración pero como no está siendo utilizado como contador metemos el valor 0 0 en estos bits a continuación limpiamos el puerto B con la instrucción CLRF por T y el puerto A lo limpiamos después limpiamos el la variable correct para guardar el requisito de operación del timer 1 lo utilizamos para ver la operación del timer 1 enseguida cargamos con el valor 39 H lavarías para la conversión de un valor de 4 dígitos a código ASCII y encendemos a continuación el bit 3 del puerto A indicando que se encuentra activo el programa dentro del PIC para eso utilizamos el bit 3 del puerto A para saber que nuestro PIC se encuentra ahí operando pasamos inmediatamente con esta instrucción al banco 1 de ahí utilizamos el bit TMR1 IE del registro PIE1 para habilitar la introducción del timer con esto habilitamos la introducción del timer para que esté listo cuando exista un desbordamiento y nos avise de que ya llegó a su contenido final de 16 bits regresamos al banco 0 con esta instrucción y pasamos a la etiqueta bucle la referencia de control va a la etiqueta bucle a partir de aquí va a brincar hasta esta etiqueta la referencia de control pasa a la etiqueta bucle aquí continúa el programa principal lo primero que hace es limpiar el bit TMR1F TMR1IF que es la bandera de desbordamiento de timer1 del registro PIR1 la limpiamos para que esté lista cuando exista un desbordamiento es decir que llegue a su máximo conteo el timer1 limpiamos los dos registros que tienen que ver con el conteo del timer1 que es el TMR1H y TMR1L recordando que este timer este procesador es de 16 bits limpiamos la variable de conteo después el bit limpiamos el bit 7 del puerto B que es la salida de disparo salt trigger como la definimos salt trick así la definimos y llamamos la rutina de retardo de 5 microsegundos para tener una salida limpia para preparar al sensor ultrasonico de ahí lo colocamos en uno ese uno va a tardar 10 microsegundos llamando a la rutina de retardo de 10 microsegundos es decir el pulso de 10 microsegundos una vez que transcurran estos 10 microsegundos entonces volvemos a el estado 0 del bit salt trick y ya con esto generamos un pulso de 10 microsegundos para el inicio de el sensor ultrasonico una vez que el sensor ultrasonico reciba este disparo de 10 microsegundos entonces produce una ráfaga de 8 pulsos de 40 kilohertz de tal manera que dura un tiempo aproximado internamente dentro del sensor de 200 microsegundos con estos 8 pulsos de 40 kilohertz una vez que internamente termina estos 8 pulsos entonces tenemos un estado en el pin eco del sensor en 0 mientras tengamos esta situación de tal manera estas tres instrucciones van a ser la espera de que el pin eco del sensor mientras esté en 0 el pic va a esperar a que termine la ráfaga es decir en el pic va a censar mientras que bit test file skip clear este pin que se encuentra en el bit 6 de puerto B está en 0 va a estar en este bucle cuando pase a estado 1 indicando que el sensor ya hizo el disparo o ya pasó el estado a estado 1 el pin eco entonces va a pasar la transferencia de control a la etiqueta dist para checar la distancia cuando este pulso pase a 0 aquí hace la espera de que pase a 1 una vez que pase a 1 ya va a estar en la espera del retorno de ese pulso nuevamente al sensor la transferencia de control pasa a la etiqueta dist lo primero que hace es colocar en 1 el bit tmr1 on de registro t1 con para que el timer 1 comience a operar de ahí va a censar el bit el eco la entrada de la terminal eco del sensor ultrasonico si se encuentra en 0 mientras no se encuentra en 0 que quiere decir que no se ha detectado ningún obstáculo va a la etiqueta CONT esa etiqueta o esa parte de la rutina lo que hace es contar cuantas veces han pasado 59 microsegundos llamando a la rutina de retardo de 10 microsegundos aquí van 50 y de aquí otro retardo de 4 microsegundos para que sumados con las llamadas nos dé aproximadamente una duración de 59 microsegundos si ya pasaron estos 59 microsegundos entonces incrementa la variable conteo aquí nos dice la variable de conteo el número o la distancia en centímetros a que se encuentre el obstáculo y regresa a la etiqueta espera es decir una vez que transcurre ese tiempo digamos el conteo de cuantos centímetros ha tardado en retornar el pulso es decir que pase a cero la entrada de el bit eco es decir regresa y otra vez vuelve a censar mientras este bit no pase a cero va a seguir el conteo esto esto nos va a indicar los números de los centímetros o la distancia a que se encuentra el obstáculo que ha sido detectado una vez que pase a cero este bit entrada eco entonces lo que hace es la consulta si hay desbordamiento o no del timer timer 1 si no hubo desbordamiento entonces continúa en esta instrucción VCRF paramos el timer 1 lo paramos pero si hay desbordamiento entonces va a la etiqueta sobre FL es decir también el control del programa a la etiqueta que nos indica que hubo sobre el flujo y llama a la rutina que va a afuera donde se envía vía serie el texto fuera de rango es decir a este punto y lo que hace es transmitir vía serie todo esto que es únicamente enviar el tacto vía de serie que indica fuera de rango todo esto lo hace finalizando con un retorno de carga de admisión de línea para que lo muestre en el puerto serie esto es lo que realiza esta rutina cuando se lleva a cabo un sobreflujo lo que hace después es limpiar el bit cero del puerto B que es el led azul que apaga el led de actividad del puerto serie llamamos la rutina de un segundo limpiamos la bandera de desbordamiento del registro PIR1 para que esté lista para otra y regresamos a la etiqueta bucle y repetimos la secuencia del programa es decir si hubo sobreflujo quiere decir que va a retornar otra vez a este punto donde iniciamos la parte del bucle si no hubo sobreflujo entonces si la bandera está apagada de MR1 y F del registro PIR y lo que hace es parar el temporizador 1 colocando en 0 el bit MR1 ON del registro T1 CON y con eso paramos el timer después llevamos a la rutina valores aquí vamos a capturar el contenido de los registros del timer 1 es decir movemos el contenido TMR1L parte baja del timer 1 y lo pasamos en el registro de trabajo y lo guardamos en dato L después pasamos el contenido de TMR1H al registro de trabajo y lo guardamos en dato H y ya con esto dato L y dato H guarda el contenido del timer 1 de 16 bits una vez que retornamos para guardar los valores del timer 1 cargamos el W CON 2 los usaremos de conteo para ajustar la distancia mínima de 3 a 1 indicando que se encuentra un centímetro de distancia este es un ajuste que se hace en base a prácticas realizadas para determinar exactamente la distancia o un valor más aproximado de la distancia una vez hecho eso pasamos el resultado de ese ajuste que tiene el conteo de los centímetros a que se encuentre el obstáculo y lo pasamos al registro de trabajo y lo pasamos a la variable tempo ya vamos a la rutina rotar rotar para que la parte alta de esa variable de conteo pase a la parte baja y así convertirla a un valor ASCII es decir lo que hace rotar es simplemente vamos a rotar cinco veces lo que hace en la variable tempo que tiene el conteo para que todo el valor de la parte alta del registro con si lo tiene tiempo pase a la parte baja y así convertirla a un valor ASCII y mostrarla en el puerto serie lo hacemos cinco veces debido a que tiene que pasar por la bandera de acarreo de registro estatus y por eso tenemos que hacerlo cinco veces para tener los cuatro bits en la parte alta y la parte más baja después movemos el contenido de tiempo y llamamos a rutina BCD para convertirla a un valor ASCII la rutina BCD que ya la hemos comentado anteriormente lo que hace es enmascarar la parte alta de ese registro en la parte baja tenemos lo que queríamos convertir le sumamos 30H para sumar el vía ASCII lo movemos al árbol de tempo para guardar el valor ASCII después con lo que tenemos guardado en vías que tiene el 39H para indicar que si es mayor que 9 si es mayor que 9 entonces está limpia la bandera de carreo recuperamos el código original le sumamos 7 para que caiga en las letras A B C D E o F y una vez hecho eso lo guardamos en la VL Convert el resultado si no es mayor que 9 entonces directamente pasamos el contenido de ese valor que es un número del 0 al 9 y lo guardamos en W y lo guardamos en la VL Convert entonces Convert va a tener ya sea el código ASCII del valor 0 al 9 o A B C D O F es variante son números hexadecimales recordando que tenemos resultados hexadecimales una vez que se convierte un código decimal con BCD el programa continuado una vez que retornamos de la rutina BCD volvemos a cargar el registro de trabajo con lo que tenemos en Convert que es el resultado de la conversión BCD y lo guardamos en la variable digit 2 volvemos a cargar lo que tiene conteo en el registro W que es el resultado de los centímetros al que se encuentran y lo pasamos a la variable tempo volvemos a llamar a la rutina BCD pero ahora sin rotar debido a que vamos a convertir la parte baja de conteo a un valor ASCII para enviarlo por el puerto serie una vez que llamamos a la rutina BCD que retorna el valor ya sea dígito 0, 9 o AAF en Convert lo pasamos al registro de trabajo y lo guardamos en la variable digit 1 una vez que ya tenemos guardados los dígitos ASCII el valor alto en digit 2 y el valor bajo en digit 1 llamamos a la rutina INSERIE para imprimir los resultados en el puerto serie esa rutina consiste de lo siguiente lo primero que hace es llamar a la rutina DISTAN que imprime el texto distancia igual y lo envía por el puerto serie es decir aquí aquí tenemos lo que consta la rutina DISTAN lo que hace es enviar vía serie distancia igual y todo esto que hace es transmitir por vía serie el texto mencionado anteriormente distancia igual y retorna de la subrutina después de imprimir distancia igual pasa el contenido digitoso que es resultado de centímetros al registro de trabajo y lo transmitimos vía serie es decir vamos a transmitir la parte alta del resultado de centímetros vía serie después cargamos la parte baja guarda en dígit 1 y lo transmitimos vía serie de tal manera que estas dos variables son mostradas vía serie con valores de 0 a 9 o de a la f porque son valores decimales después de eso ya vamos a la rutina centímetros que lo que hace es transmitir vía serie el texto cm para que se muestre distancia igual al valor en centímetros lo que hace centímetros aquí lo tenemos únicamente transmitir vía serie el texto cm después de eso ya vamos a la rutina fin de línea que aquí la tenemos y lo que hace es únicamente enviar el carácter 0 d que es retorno de carro envía un vía serie y 0 a que es alimentación de línea vía serie y retornamos una vez hecho eso retornamos de la rutina en serie retorna a esta parte y lo que hace es limpiar a continuación el bit 0 del puerto B para indicar actividad en el puerto serie encendiendo y apagando cuando transmite enciende cuando tiene transmisión apaga se llama la rutina de retardo de un segundo y lo que sigue es limpiar la bandera desbordamiento del timer 1 por si se encendió se vuelve a apagar del registro PIR 1 entonces con esto apagamos si se encuentra encendida si hubo desbordamiento la bandera desbordamiento del timer 1 que se encuentra en el registro PIR 1 y regresamos a la etiqueta bucle para que vuelva otra vez a iniciar el disparo esperar el eco si hay desbordamiento o no de la distancia que se encuentra un obstáculo una vez que ya explicamos el programa pasamos a cargarlo en la memoria flash del PIC y a continuación probarlo en el circuito electrónico una vez hecho eso continuamos con la parte de la carga del programa y después demostrarlo prácticamente una vez cargado el programa en la memoria flash del PIC procedemos a probar el circuito electrónico ahí vemos o alcanzamos a apreciar el sensor ultrasonico tenemos el PIC y tenemos el LED verde de encendido y el LED azul indicando actividad en la transmisión vemos también por otro lado el convertidor USB a serial RC232 que va conectado a la computadora vemos la actividad de transmisión nuestra fuente de voltaje a base de baterías para alimentar el circuito electrónico del PIC y por otro lado tenemos la computadora donde vamos a monitorear lo que nos envía el PIC para eso vamos a ejecutar el programa minicom en la computadora y vemos que nos informa que está fuera de rango es decir no detecta nada vamos a colocar un obstáculo a cierta distancia y veremos ahora lo que nos informa el monitoreo de el minicom en la computadora nos dice que se encuentra a una distancia aproximada de 9 centímetros vamos a ir acercando y observamos que comienza a disminuir lo vamos acercando y la distancia comienza a disminuir más 3 centímetros colocamos 2 centímetros y ya se encuentra a 1 centímetro de distancia que es la distancia mínima que detecta nuestro sensor con los ajustes que ya explicamos vamos a ir alejando y observamos que la distancia va creciendo la expresión está en hexadecimal 10 en hexadecimal equivale a 16 centímetros vamos a ir aumentando la distancia y observamos que nuestro circuito funciona adecuadamente ahora estamos viendo nos alejamos estamos como unos 50 centímetros y vamos todavía alejándolo más vamos a acercarlo y vemos que responde adecuadamente nuestro sensor ahí ya lo perdimos porque no alineamos bien el obstáculo que es muy pequeño nos acercamos nos acercamos y vemos ahí que está a 12 centímetros 9 y vemos la distancia mínima de 2 centímetros y hasta 1 centímetro circuito electrónico probado adecuadamente funciona bien no olviden suscribirse a mi canal para ver todavía más prácticas con el pic y arduino y otros tipos de prácticas realizadas con la electrónica por hoy es todo por repetir no olviden suscribirse a mi canal que tengan un excelente día amigos suscriptores y y y